Nieve en Madrid, estoy volviendo a mi casa Hay una carretera que se ha cortado ya Y he tenido que dar más atrás dos kilómetros Para venirme por otra carretera Y estoy yendo por ahí, voy casi bien Voy en segunda a 20 por hora A ver si llego a mi casa Porque esto está complicadísimo Entonces lo que tengo que hacer es ir a comprarme una cadena mañana mismo Con gente Para venirme por otra carretera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!